No es cierto que la isla es una e indivisible. Sí es una sola isla, pero con dos países con muchas diferencias. Los dominicanos somos mayoritariamente descendientes de la mezcla de españoles que llegaron en 1492 a colonizar nuestras tierras y los indígenas que la habitaban, mientras los haitianos son descendientes de franceses y esclavos africanos que llegaron a nuestra isla a partir del siglo XVI. En Haití se habla creol, un dialecto derivado del francés, mientras que el idioma oficial en la República Dominicana es el español. En Haití se practica mayoritariamente el vudú y la santería. Existe mucha magia negra y no hay iglesias organizadas debidamente. Mientras que en República Dominicana creemos en Dios y en la Virgen, y aunque somos un Estado laico, la mayoría de los ciudadanos somos fieles de las iglesias católica y evangélica. Mientras en Haití impera el caos, el desorden, el bandidaje, la corrupción, la industria de secuestros, el crimen organizado y asesinan su presidente, los dominicanos tenemos naturaleza pacífica, somos gente de paz y alegría. Nos gusta bailar, reír, gozar, compartir en familia, jugar dominó, ir a la playa, bañarnos en los ríos, hacer deportes, ver juegos de pelota y basquetbol, beber en un colmado, escuchar música y sentarnos a compartir con amigos. Los dominicanos no somos perfectos y nos falta mucho por crecer y por mejorar, pero podemos exhibir con orgullo un sistema político estable desde hace más de cinco décadas, una democracia en desarrollo, elecciones presidenciales cada cuatro años, partidos políticos y sistema electoral organizado, una constitución y un marco jurídico que regula nuestras acciones y un crecimiento económico sostenible, el más alto de todos los países de la región, inflación controlada, buenos niveles de reserva monetaria, inversión extranjera ascendente y una estabilidad en la tasa cambiaria. Mientras que Haití... Bueno, un caos total, un estado fallido, un país sin instituciones, en pobreza extrema, una verdadera desgracia, cuya situación nos amenaza como vecinos y nos coloca un peso sobre nuestras espaldas que no somos capaces de soportar. En fin, los dominicanos y los haitianos somos muy distintos. Tenemos diferentes orígenes, historias, culturas, costumbres, idiomas, religiones y sistemas de organización política y social. Para que el mundo pueda comprender esta realidad, basta con hacer la siguiente comparación. Imagínense que en vez de México y Canadá, los vecinos de Estados Unidos en la parte norte del continente americano fueran China y Rusia.